Que mostrares camiñolos Que mostrares camiñolos Es camiñol pasantumé Que mostrares camiñolos Que mostrares camiñolos Es camiñol pasantumé Sodá, sodá Sodá, desñata saniclá Sodá, sodá Sodá, desñata saniclá Que mostrares camiñolos Que mostrares camiñolos Es camiñol pasantumé Que mostrares camiñolos Que mostrares camiñolos Es camiñol pasantumé Sodá, sodá Sodá, desñata saniclá Sodá, sodá Sodá, desñata saniclá Sodá, desñata saniclá Si, vos crevé, monta a crevé Si, vos crevé, monta a crevé Si, vos crevé, monta a crevé Se, vos crevé, monta a crevé A te, vos crevé, monta a crevé A te, vos crevé, monta a crevé Sodá, sodá Sodá, desñata saniclá Sodá, desñata saniclá Soledad, 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 desmi a terra se ninclar Soledad, 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 desmi a terra se ninclar Soledad, 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 desmi a terra se ninclar